Un paparillo de blanco y sangra, de balcón en balcón De plaza en plaza, de dolor a de amor Ofrecedora para el mejor impuesto De su tomada Se le arrojó la piel, el marquillaje lo suficiente fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Sobre el esquino se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no sé yo ¿Dónde sería? Se llamaba un museo Y sonreía, era un pajarillo De blanco y sangra, de balcón en balcón De plaza en plaza, de dolor a de amor Ofrecedora para el mejor impuesto De su tona Yo lo entiendo, amor Yo me digo que no te olvido, no te mande la mano Yo prefiero amarnos y mañana ser los extraños Me queda claro que no funcionamos Ya estamos juntos Y aunque a veces no sabemos Me enamoran con respecto No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta de que nos necesitamos Tú y yo nunca funcionamos Tú y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos daño Tú y yo nunca funcionamos Cuando digo tu nombre, mañana yo soy quien te busco Deberás fallecer y hasta lo disfruto No funcionamos No funcionamos, parecemos enemigos Y aunque nos hacemos daño Y aunque nos hacemos daño Vieras que bonito siento Cada vez que nos besamos No funcionamos, no funcionamos No funcionamos, no funcionamos No funcionamos, no funcionamos No funcionamos No funcionamos No funcionamos